Bienvenidos chicos, chicas, por fin, por fin pudo grabar este video desde hace como dos o tres días Ya tenía todo preparado pero no había podido grabarlo El día de hoy vamos a recoger la recompensa final, el último premio del mes de enero Ya está por terminar, digamos, el evento del mes Dentro de unos días empieza el evento de San Valentín, de Valenbrains Y bueno, hay que estar listos, preparados, con todos los orbes a tope para empezar de la mejor manera En este caso voy a mostrarles el gran dragón milenario, el dragón del siglo, creo que se llama el dorado también Que, bueno, que ya pude conseguir durante estos últimos días Ahora mismo ya lo tengo desbloqueado, quería hacerlo en este video pero ya había llegado a 50 orbes Ayer que estuve en directo se me iban a desperdiciar, entonces decidí comprarlo en directo Los que estuvieron allí vieron cuando lo conseguí Y ya tengo 37 de nuevo, me faltan 13, voy a llegar a los 50 para tenerlos todos disponibles En cuanto empiece el siguiente evento Entonces, ya lo tengo por aquí chicos, para que lo puedan observar Aquí está el dragón milenario que es bastante, bastante bonito Pero es más bonito y más épico el dragón del siglo Que es brutal, es brutal que, no sé, el color dorado y tal me parece muchísimo más épico Así que vamos a colocarlo y vamos directamente a una partida para estrenarlo Para dar mis primeras impresiones A ver, lo tenemos aquí, aquí estamos en aspectos y aquí los tenemos chicos Nada más y nada menos A ver, a ver, a ver, primero este de aquí, ahí está el dragón milenario Uff Wow, está muy, 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 muy bonito chicos Ahí lo tienen y wow, el dragón del siglo es que es increíble Esos tonos dorados súper brillantes me parecen brutales chicos Tengo que elegir a este sin más, o sea, y vámonos para una partida Vamos para la partida ahora sí, y es que es brutal Quiero que lo admiren una vez más, es tan bonito Los colores me encantan, la combinación, la paleta de colores que utilizaron es buenísima A ver qué tal sale esta partida, nos toca defender Lamentablemente no nos tocó un mapa donde pudiésemos ir más agresivos o ir para adelante Pero bueno, está, está bien, está bien, está bastante bien también Vamos a ver qué tal sale la partida chicos De hacerme suerte que sea una buena partida, una buena pelea la que tengamos por aquí Y wow, quiero ver a la luz el dragoncito este A ver, por ejemplo aquí A ver Uff Se ve bastante bien, eh Se ve bastante bonito Uff, definitivamente no tenía, creo que solo tenía un conjunto El moradito ese De brillitos Pero ahora este es mi favorito 100%, o sea, 100% Ahora este es mi favorito Vamos Les quemé, hice la doble y además me maté la torreta Me van a revivir, intentan revivir Nah, qué va, qué va, qué va Venían dos, venían dos No pasa nada, gracias amiguito, buen intento Bien, empezamos con un par de kills, no está nada mal chicos Voy a intentar que sea una buena partidita Normalmente cuando nos tocan, ya sé defender Bueno, si nos toca defender me gusta que nos capturen hasta el final Y aguantar y tratar de ganar la partida en la última zona Si te toca obviamente empujar O capturar, pues está bien llevar hasta el final Y obviamente intentar ganar capturando la zona del final Pero de cualquiera de los dos De cualquiera de las dos opciones Me gusta llegar hasta el final Para que la partida Pues dure, ¿no? Un poquito Que al final de cuentas Es lo más entretenido Aunque ya saben que De por sí los mapas acá son pequeños Los mapas son bastante pequeños En comparación a los de Garden Warfare 2 Es lo más que se puede hacer No podemos hacer mucho más El nuevo mapa tenía la ilusión De que fuera quizás más grande Pero nada, ha sido lo mismo Así que ni modo Por eso es que Si notan en la mayoría de videos Ya suelo traer otros modos Modos mezclados El modo de la semana O arena de batalla, ¿no? Ya jardines O absorción de territorios La verdad es que Es lo que ahora mismo juego menos Antes era lo que jugaba más El 90% de mis partidas En Garden 2 Era en absorción Y aquí El 10% de mis partidas Son en absorción O sea He cambiado totalmente El estilo De modos de juego Que jugaba antes Al que juego ahora Totalmente Totalmente, chicos El modo es muy, muy diferente Bueno, no el modo como tal Sino los mapas Hacen que el modo Cambie demasiado Pero bueno Nosotros vamos a seguir Un poquito por aquí A lo nuestro A ver, aquí anda un soldadito Que se nos quiere ¿Qué hace ahí arriba? Vale, bien Voy a tratar de Aguantar Uy No es mal Alcancé a sobrevivir A ver, no viene por la espalda No sé quién me está ¿Quién me está disparando? Ah, ya un ingeniero Con las bolitas rebotantes ¿Qué molestas son, eh? Las bolitas rebotantes Es decir No sabes ni de dónde te llegan Porque en cualquier pared Pueden cambiar el ángulo A ver Si podemos detener el mech este Y no lo detuvimos Y no lo detuvimos ¿Qué hace aquí? No pasa nada A ver, a ver Que viene una patineta Vamos a ver Perfecto Sacamos otra kill Lástima aquí Que ya nos han empujado Pero no pasa nada Voy a intentar revivir aquí Ahí lo tengo en la espalda ¡No! ¡Ah! Ya los tenía en la espalda Y además la puerta Ya se me iba a cerrar Bien Estamos en el top Con siete kills Dado que vamos Bastante mal Es decir que estoy muriendo mucho Y a pesar de eso Estamos en el top Bueno Sigamos ¿Qué nivel estamos El personaje? Nivel cinco Uf, que por cierto Ya está cerca de subir Al último de los primeros ascensos De la primera ronda Por decirlo así Me falta creo que solo uno Pero bueno Sigamos, sigamos Sigamos con el dragoncito Está muy, muy, muy bonito Me encanta, eh Todo lo que tenga que ver Con skins O aspectos dorados O por ejemplo En armas En juegos donde hay armas doradas Y eso, no sé Me encanta Por cierto Algo curioso Que no sé si ya lo habré comentado O ya habré hecho el video Sobre Todas las notas del parche Pero ahora tenemos La nueva barrita Que nos indica En qué momento Nos vamos a empezar A regenerar la vida Está bastante bien Es decir Es útil Para que te des cuenta Más o menos Eh En qué momento Te vas a empezar A regenerar Y que lo tomes en cuenta Así que Está bastante, bastante bien Y aquí me vuelvo a morir Obviamente ¿Por qué? Porque estoy en medio Como de 10 zombies Entre bots y Entre bots y Y el equipo enemigo La barrita Está indica En cuánto tiempo Te vas a empezar A regenerar Cuando te hacen daño La barrita pequeñita Que está arriba De la barra de salud Justamente pegada Se reinicia Se vacía No está en cero Y cuando te empiezan A dejar de hacer daño Se va llenando Y cuando se llena Es que ya te vas a empezar A regenerar Es que una especie De contador de tiempo Si lo vemos así Es una especie De contador de tiempo Que nos va indicando Si ya te vas a regenerar O todavía no Esa es la utilidad Que tiene Que unos me lo estuvieron Preguntando en directo Que que era Que que era La pequeña rayita Que se veía allí Pues es para eso No tengo nada de vida Necesito aguantar un poco Que va Que va Que va Que va Que va Me hacen demasiado daño Míralos Mira estos pilluelos Mira estos pilluelitos Aquí Tranquilitos ¿Verdad? A ver No quiero morir Por favor No quiero morir Por favor Uf No quiero morir Por favor No Oye Y viene una patineta No 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 Y me empiezan A Un bot Me empieza a disparar Bueno igual Había uno de estar ahí Pero Como vamos Yo 14 vacas Y mi equipo lleva 7 Hacia abajo Que falsedad Bien A ver si esta zona La podemos aguantar un poco más Esa zona del cuadrado Dentro Es Está bastante compacta Y para habilidades de área Viene muy bien Pero No quiere decir Que va a ser fácil Ya está de hecho En disputa Ahora mismo El daño Increíble El daño Ah Casi mató Ya lo habían matado Ya estaba a un toquecito Y sigue Y se ponen a revivir Este patineta Me está haciendo la vida Imposible Ya me mató Cuatro veces Al ingeniero lo revivieron No me lo puedo creer Vean lo lejos Que se reaparece Vale Estoy aguantando Lo más que puedo Nah No puedo más No puedo más No puedo más Limpié todo yo solo Y aún así Aún así Lo perdemos No me lo creo No pasa nada A ver si mi equipo Llega ya A ver si lo pueden Lo pueden aguantar En lo que yo respauneo Vamos Vamos A ver si lo aguantan En lo que llego Todavía queda Un poquito Vamos Vean lo lejos Que reapareces Increíble Vale Ya estamos aquí Están arriba Están arriba Claro Hay que cuidar aquí A ver si podemos Poner lo que sea Está bien Vale Bien Vale esta patineta No puedo creerlo Que no se va No me lo puedo creer Me estampé Con electricidad Y no se muere Vean Cuánta vida Se quedó Que mala suerte Creo que lo vamos A perder ya Ah lo perdemos Ahí eh Lo perdemos Lo perdemos Lo perdemos Lo perdemos Lo perdimos Si señor Que mala suerte La patineta se quedó A un toquecito de vida Cuando te tiran La granada esa Llevo 16 bajas Mi equipo va fatal Estamos intentándolo Bueno Es lo que hay Ni modo Vamos a ver Que podemos hacer chicos Me encantaría Ganar la partida aquí Vale Como dije al principio Llegar hasta aquí Y aquí Intentar ganar Eso sería lo más óptimo Vale Quitando esto Y ahora este se va a ir ¿Qué me está matando? No tengo idea ¿Eh? Ay, 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 ay Ay, ay, ay ¿Dónde vas amiguito? ¿Dónde vas con esa bomba? Bien, lo frenamos Uy No, la patineta No ¿Por qué estoy ralentizado? No Dos de vida Me va a matar la patineta Es en cuanto me vea Mira, está ahí No quiero salir No Ya me estoy regenerando Con la calma No Me lo puedo creer Me estoy regenerando Y me tienen que llegar No Vámonos Soy yo Ahora llueven más malvaviscos Por aquí ¿Este qué? Vean el fuego Todo bugueado ¡Véanlo! ¡Véanlo! ¿Dónde está el amor? ¿Dónde? ¿Qué es eso? ¿La línea de fuego Que tiré? No, amiguito ¿Dónde crees que vas? Sin habilidades No eres nada Patineta Sin habilidades No eres nada Bien Tengo que aguantar ¿Eh? Cuidado Hay que cuidarla de acá Porque podrían llegar Por ella En cualquier momento Mira No, amiguito Bien Sabía que en cualquier momento Podían llegar por ella Vale, aquí viene Bien, otro afuera Están por acá Vamos Otro afuera Perfecto Ven acá Otro afuera Perfecto Venga, chicos Aquí cuido yo Aquí yo soy el guardián Aquí nadie pasa No Bueno La aturdida Pero igual lo matan Bien, 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 bien Bien, bien, chicos ¿Cómo vamos? 22 bajas El topo está en 31 Del equipo enemigo De mi equipo está en 14 Ay, ay, ay Aún así Vamos a intentar aguantar Dos minutos todavía Vamos, vamos, vamos Que se puede Que aquí no pasan Vamos Vamos Que aquí no pasan Uy, que viene una Uy, que viene una Uy, que viene una Que viene una No, patinetita Sin habilidades No eres nada Patinetita Lo siento mucho No, nah Me casaron Ya estaba una De vida Era imposible Que aguantara eso ¿Cómo vamos, chicos? 23 bajas Bastante bien, eh Les queda un minuto Con 40 Nadie Nadie lleva la bomba De momento No hay ningún portador Ahora hay uno La otra se les va a resetear De hecho, no se les resetea La garra en el último segundo Vuelven a reventarlo Vienen Viene otra en camino Un minuto con 20 ¿Qué hace? ¿A dónde va? No lo sé Da igual a dónde vaya Yo voy a defender aquí Que nadie venga ¿Y ese pequeño zombidito? ¿Cree que va a poder pasar por aquí? ¿En serio? La turdidera Que mete el ingeniero Increíble ¿Qué me mata? Ajá, vale Una patineta Que no sé dónde estaba Bien Seguimos en 23 bajas Chicos Una pena La partida ha sido muy corta Y hemos hecho muy pocas bajas Pero creo que podemos Aún así ganar Creo que va a ser suficiente Para ganar 40 segundos A menos que pongan una Y Prolongan el tiempo Pero no creo, eh Bueno, no lo sé Espérate Mira la patinetita Mira la patinetita Mira el soldadito este No me lo puedo creer Todos contra mí Ingeniero Ingeniero Patineta Y soldado Contra mí Todos contra mí Muy bien Muy bien Y mira que al final Si pusieron una Si pusieron una bomba Al final Les quedan 40 segundos De nuevo De hecho Pusieron dos Ya les queda Otro minuto Todavía Vale bien Que nadie venga Por favor Van a venir aquí Van a venir ahí En el centro Bien La quitamos Y otra vez La patineta Se me vuelve a matar No me lo puedo creer No para No para De matarme La patineta Esa 20 segundos Acaba la partida Chicos Bien 12 segundos No creo que lleguen Ya Haciendo un milagro Que llegaran ¿A dónde vas amiguito? Bien 3, 2, 1 Y ganamos Se acabó Chicos Se acabó La partidita Bien Tu equipo ganó Vamos a ver Que Cómo quedamos En el top Y tal Creo que me quedé Top solo De mi equipo Porque del equipo enemigo Iba más fuerte Sí Definitivamente 26 kills Nada más Chicos En fin Espero que les haya gustado Nos vemos en la siguiente Chao